A Catlán, Puebla, el feminicidio número 20 fue registrado este domingo en la entidad. La víctima, Mireia Sarabia Martínez, de 25 años, quien fue asesinada a puñaladas en manos de su esposo. De acuerdo con información de página central, la madrugada del domingo Mireia se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Joaquín Osorio 6, del barrio de La Palma, en el municipio de A Catlán, en compañía de su pareja Víctor N. Mireia y Víctor. Una de las imágenes que circulan en redes fue tras una acalorada discusión relacionada con la custodia de su hijo, que el hombre la apuñaló en frente del pequeño Damián de tres años para después arrebatárselo de sus manos y llevárselo con él. Por la tarde, la familia de la joven encontró su cadáver bañado en sangre, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades y los cuerpos de emergencia. Tras una búsqueda de parte de la Fiscalía, dos horas después de haber encontrado el cuerpo sin vida de Mireia, fue localizado el menor ileso y fue entregado a la familia de la hoyo Xisa. Mireia y su esposo con su pequeño hasta el momento la dependencia no ha detallado cómo y en dónde fue hallado el menor. El levantamiento del cadáver fue realizado por peritos de la Fiscalía mientras se realiza la búsqueda de Víctor Vázquez, cuya imagen ya circula en redes sociales. Asesinan a mujer a martillazos en sala de masajes de Monterrey sin vida. Fue encontrada una mujer al interior de una sala de masajes ubicada en la zona centro. Foto, Uriel Vélez, ABC Noticias. Tras el hallazgo se registró alrededor de las 11 y 30 horas del lunes 19 de febrero, la víctima era una empleada del negocio. En la escena del crimen se localizaron manchas de sangre y un martillo, con el que presuntamente acabaron con la existencia de quien fuera identificada como Alma Leticia Treviño Domínguez, de entre 35 y 40 años de edad. Agentes de la Policía de Monterrey y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al lugar ubicado en el cruce de Diego de Montemayor e Isaac Garza, donde corroborraron el hecho. Momentos después arribaron peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y agentes ministeriales quienes se encargaron de comenzar con las indagaciones para dar con él o los responsables. Foto, Info 7. Cabe señalar que la hoyo Xisa presentaba diversos golpes principalmente en el cráneo, razón por la que se cree que el objeto utilizado para privarla de la vida fue el martillo encontrado junto al cuerpo. En esta nota, homicidio hombre apuñala esposa en frente de pequeño Acatlán Puebla feminicidio. ¡Gracias! ¡Gracias!